Buenas a todos, estamos aquí Kymation Crane y vamos a mostraros pues una solución a cuando se os pone el LOL Si jugáis en modo ventana, cuando se os pone en la esquina inferior derecha Que aparece ahí, porque si, vale, no han arreglado eso y yo no se cuando lo arreglarán Y es que cuando el LOL se carga en segundo plano, vale, cuando va a la pantalla de carga en segundo plano Pues normalmente sale en esta esquina, en la esquina inferior derecha Si os dejáis cargando así sin hacer nada más, pues normalmente os cargará bien, aunque a veces tampoco Pero bueno, para asegurarnos vamos a irnos por aquí a Google, vale, que es lo que haréis normalmente Mientras cargáis pues os vais a Google o hacéis lo que sea Así que esto se pone a cargar, esto a ver si sale Hello Leon Legends, muy bien, no se que Y ahora se pone a cargar y se está cargando en segundo plano Segundo plano significa que no lo estoy viendo porque está aquí, veis Bueno, pues mientras se carga podéis moveros y cliquearlo aquí en la ventanita, vale Pero, si os ha terminado de cargar, veis que ya he terminado de cargar Y ya no puedo, como veis, cliquear la ventana Pues es muy simple, dando al escape podéis cliquearla, de acuerdo No se porque me vibra el icono del redón Creo que es por el grabador, pero bueno El caso es que, como veis, podéis arrastrarlo mientras estáis en el menú Así que nada, espero que os haya servido de ayuda Like, favorito, lo que queráis Alguna pregunta, arroba, aquí me son creéis Y un saludo a todos, nos vemos ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!